hola qué tal soy Samo bajista de trucker les voy a platicar del equipo que utilizo en vivo y cómo me ayuda a resolver los diferentes problemas que se pueden presentar en un escenario para nuestros conciertos en vivo utilizo esta pedalera de line 6 del modelo pod hd 500 que me permite tener conectado el contrabajo y el bajo eléctrico y mandar una sola señal a la consola de sala y además puedo tener una salida independiente para mandar el amplificador y tiene el ground lift que para cualquier tierra o ruido que suceda lo puedas eliminar uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los músicos es a los sound checks o pruebas de sonido ya que a veces no hay tiempo el tiempo es muy limitado para realizarlas entonces yo recomiendo mucho una pedalera de este tipo que ya puedes llegar preparado con unas ecualizaciones previas de cómo te gusta que suene tu instrumento y además si utilizas más de uno como es en mi caso con el contrabajo y el bajo eléctrico puedo mandarlos a un mismo nivel de volumen a una sola salida del ingeniero de sala lo mismo pasa con los efectos que utilizas no si vas a meter distorsionadores delays flanger etcétera a tus instrumentos para acompañar las canciones es importante mantenerlo siempre al mismo nivel nosotros por lo regular antes de salir a una gira o de grabar un disco nos juntamos y dentro de una consola o de una grabación vamos midiendo cada uno de los sonidos para que queden perfectamente nivelados por ejemplo aquí tenemos algunos sonidos que utilizamos en las canciones de troque siempre es importante llegar lo mejor preparados y profesionales a un concierto en vivo por eso hay que traer siempre cables buenos que no metan tierras que no no te vayan a hacer nada extraño a la hora de la presentación así como traer cables extras tus cuerdas de repuesto etcétera y puedes hacer la tarea dentro de tus efectos de que todos tus sonidos suenen a un mismo nivel así tus compañeros van a disfrutar tocar junto contigo y pues el ingeniero de sonido también le estás ayudando mucho a que sea una prueba más ágil a que a la hora del concierto cuando metas un efecto no se dispare y suene durísimo en fin como que cuidar esos detalles ayudan mucho a que todo sea más simple espero les haya servido este tip y pues luego pongan en práctica para sus conciertos en vivo saludos soy Samo de los troque �XT 128 240 12 Gracias.